Soy conocido en el ramo, vagabundo enamorado Porque no me había encontrado con la dicha de tu amor No vivamos el pasado, tu nobleza me ha cambiado Soy muy feliz a tu lado, soy tu eterno enamorado Que lo diga mi canción Será preciso que en el cielo ya no brillen las estrellas Será preciso que se seque el ancho mar para no ver Su cuerpo esbelto despertándome en las noches más febriles Pidiendo abriles juntitos cantándote Será preciso que en el cielo ya no brillen las estrellas Será preciso que se seque el ancho mar para no ver Su cuerpo esbelto despertándome en las noches más febriles Pidiendo abriles juntitos